Audio General Bienvenidos a Talk News Ok El futbolista Lionel Messi le comunicó al Barcelona que quiere irse luego de 20 años de pertenecer al equipo europeo Lionel Messi tomó una decisión que parecía imposible y le comunicó al Barcelona vía Burofax que quiere irse luego de 20 años de pertenecer a la institución En medio de una profunda crisis deportiva después de una temporada llena de penurias, tras reunirse con el entrenador Ronald Koegman resolvió que dejara el FC Barcelona donde verdaderamente plantó su huella en la historia del fútbol para siempre Y es que a los 33 años de edad con el tramo final de su carrera por delante, el rosarino deberá buscar un nuevo destino Y es que el Manchester City pica en punta además que el Inter sueña con tenerlo Sin embargo, lo que no hay hasta el momento es certeza alguna de todos estos rumores Sin embargo, desde el Barcelona aseguran que la cláusula que pretende ejecutar Lionel Messi para ser libre ya expiró porque tenía vigencia hasta junio Incluso, según habían informado a la cadena SER previamente la letra chica indicaba la obligación del futbolista de comunicar su decisión antes del 31 de mayo algo que no ocurrió Por lo que debemos asumir que habrá una dura negociación entre ambas partes Y es que para finalizar debemos hablar de los récords que Lionel Messi logró durante toda su carrera en el Barcelona tanto en la Liga Española como en la Copa del Rey y la Champions League Algunos de ellos, por tan solo mencionar algunos son jugador con más goles en competiciones europeas 117 goles en total Jugador con más goles de penaltis en la historia del club 75 goles de 97 tiros Jugador con más goles de tiro libre en la historia del club 47 goles Jugador con más goles en el club de la Copa Mundial del club de la FIFA 5 goles Y es que sin duda alguna pronto tendremos más noticias acerca del desenlace de esta información Recuerda que si te gustó el video puedes regalarnos un like Compartir el video y además suscribirte al canal para recibir más noticias todos los días